Bueno Yolanda, yo no sé si tú has visto en las redes sociales un proyecto que ha estado llevando un joven puertorriqueño y es pintar la bandera puertorriqueña en cada municipio de la isla. Qué curioso, y lo tenemos aquí, se llama Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez, bienvenido a Jugando Pelota Dura. Héctor Collazo. Héctor Collazo, Collazo. Bienvenido a Jugando Pelota Dura y un poco queremos conocer qué te motivó a hacer esto, a pintar la bandera puertorriqueña donde miles y miles de personas están yendo buscando los municipios dónde está la bandera para sacarse una fotografía. Pues mira, esta idea nace de lo que es el amor a Puerto Rico y el amor al arte, pero eso hay que desglosarlo mucho antes, ¿no? Y para hacerte un resumen, luego de la pérdida de mi hermano, yo tenía un hermano que se quitó la vida y pues yo soy una persona bien enérgica y eso hizo que yo quisiera viajar a Puerto Rico y conocerlo, ¿no? Y luego de que pasara todo esto, de conocer todo Puerto Rico, nace este amor bien grande por Puerto Rico y de querer llevar un mensaje que las personas valoraran lo que son nuestras playas, montes, ríos, raíces, historia, todo ese tipo de cosas que conlleva ser de Puerto Rico hasta nuestra gente. ¿Tu hermano era muy devoto de eso, de estar, de su país, de moverse? No, no, lo que pasa es que utilicé el turismo como un escape, ¿entiendes? Y de ahí, cuando realmente me doy cuenta que mis heridas habían sanado ya, me percato de que en mí había nacido un amor por Puerto Rico bien grande. ¿Y te llama la atención el hecho de que tanta gente se quiera retratar con la bandera? Más que en un país que un poco la gente está tan individualista, tan atenta a otras cosas, a resolver sus problemas diarios, el que se vengan a tomar fotos en tu bandera. Mira, mira, este proyecto, cuando nace, era para las personas un poco más hardcore, personas como que les gustara un poquito lo extremo. Por eso las primeras banderas que hice eran en lugares bastante extremos, como lo que es el muelle de azúcar que está abandonado, como lo que es Piedramonte en el Bonito, que era una piedra inmensa, casi inaccesible, que solo llegarían personas que estén bien físicamente y todo ese tipo de cosas. Pero el apoyo fue tan masivo que se unieron familias a lo que era el proyecto y por eso ahora las banderas son un poco más accesibles que en cuanto a tu pregunta de que por qué la bandera. Nace de todo esto, pero no sé cómo llegó el momento que se hizo tan exitoso y entonces llamó tanto la atención de la gente. Que a lo mejor en algún momento pensé que el Orgullo Patrio estaba muerto y realmente estaba dormido y lograr despertarlo es como algo. Quizás hay un hambre de volver a lo básico, a sentir la conexión y lo que nos unifica mucho es la bandera, como vimos en el equipo de Puerto Rico, de los rubios. Las personas que quieran ver, ¿tienes alguna cuenta en redes sociales que quieran ver los lugares? Sí, claro. En Facebook la cuenta es HéctorPR y en Instagram Héctor underscore underscore PR. ¿Y a qué tú te dedicas antes de esto, de la bandera? Pues mira, yo estoy estudiando enfermería en la Interamericana de Barranquita y tenía un trabajo que era cuidar pacientes mentales en un hogar. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Dedicándote totalmente? Ahora renuncié a mi trabajo porque realmente esto cambió solo, la plataforma cambió sola y ahora hay auspiciadores del proyecto. Me imagino que has comprado pailas de pintura por un tubo y siete llaves para llegar a los 78 municipios, pero un poco cómo se costea. Pues fíjate, he comprado pailas, he comprado pailas y lo que estoy haciendo es que la estoy reciclando para que la última bandera sea una bandera con las mismas pailas, o sea reciclar las que ya tengo. ¿Los próximos municipios cuáles son? ¿Los que vienen? El próximo municipio será el domingo que viene y será el de Maricau. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta que termine el 78 y qué va a ser después del 78? Después del 78 hay nuevas ideas, pero las buenas ideas no se dicen. Ah, nos reservas un espacio. Si yo voy a cualquier municipio, ¿cómo yo sé en qué municipio ya hay banderas pintadas? Si quiero visitarlas, ¿cómo llegar a ellas? Si no conozco necesariamente el municipio. En la página hay un álbum que se llama 78 pueblos y una bandera. Ahí están todas las banderas hechas hasta el momento, todas las banderas oficiales del pueblo. Por ejemplo, en Orocovis hay como tres banderas, pero hay una sola oficial que es la que las personas se van a dirigir. Pues en ese álbum que se llama 78 pueblos y una bandera, ahí es donde están todas las direcciones de las mismas. Qué bien. Bueno, pues te felicito y nos pones al día del próximo proyecto después de 71. ¿Cuántas llevas ya? ¿Y cuántas faltan? Ahora mismo llevo 32 banderas. O sea, faltan 46. Exacto. Bueno, me alegra mucho. Y cuídate que no te metas en áreas de riesgo. Nosotros vamos a una pausa y regresamos a la entrada final de Jugando Pelotadura.